Nutrioli presenta Bienestar es bien comer Alimentos de origen animal Los alimentos de origen animal tienen todos los nutrientes que tu cuerpo necesita. Son fuente completa de proteínas esenciales para la construcción y reparación de tejidos, el desarrollo muscular y la formación hormonal. Son ricas en vitamina B12, esencial para la formación de glóbulos rojos, el funcionamiento nervioso y el crecimiento celular. También contienen nutrientes clave como la vitamina D, hierro, zinc, calcio y omega 3 en el caso de los pescados grasos. La cantidad de grasas saturadas varía según el alimento. Opta por las alternativas magras como el pescado y el huevo. Nutrioli presentó Bienestar es bien comer. Visita bienestaresnutrioli.com para descubrir más recursos que te ayudarán a mantener una alimentación balanceada y cuidar de tu bienestar. ¡Gracias! ¡Gracias!